Muchas gracias por haber venido a todos y todas. Me dijeron desde el primer día que salió el taller que esto estaba lleno de inscripciones y de gente que tenía ganas de hablar de municipalismo. Gracias por eso, pero sobre todo gracias por marcar un camino que yo creo que es fundamental en el ciclo político en el que estamos. El municipalismo no solo es fundamental porque es la administración más cercana, no solo es fundamental porque es una apuesta política del espacio político del cambio, no solo de Podemos desde el primer día, es fundamental también porque es estratégico. Antes de entrar aquí hablábamos unos cuantos o unas cuantas de las ponentes en una sala y decíamos en los momentos malos, y los momentos malos han pasado, estamos mucho mejor de lo que hemos estado, en los momentos malos ha habido dos cosas fundamentales que nos han mantenido en el imaginario colectivo como una fuerza política de gobierno, que han mantenido al cambio vivo y en el imaginario popular como una alternativa al Partido Popular. El liderazgo de Pablo y ser una fuerza de gobierno en Madrid, en Barcelona, en Coruña, en Zaragoza, en Cádiz, también en ciudades como Badalona, también en ciudades como Ferrol. Nosotros y nosotras, la gente del cambio, ya estamos gobernando buena parte de los ayuntamientos de este país, estamos gobernando los ayuntamientos más poblados de este país y eso constituye no solo un asunto de importancia capital por la responsabilidad política que conlleva, sino también por la importancia estratégica que tiene. Quien tiene la responsabilidad de gobernar los ayuntamientos más grandes de este país ya está gobernando en este país y ya está anticipando lo que va a pasar cuando en 2020 le ganemos las elecciones al Partido Popular. Por tanto, la apuesta municipalista en 2019 tiene una importancia doble. Tiene la importancia del cambio político desde lo municipal y desde lo cercano, pero tiene también la importancia estratégica de ser la primera batalla de la contienda que vamos a ganarle al Partido Popular y al pasado de este país en 2020. Quiero dar las gracias a los y las ponentes. Veréis, este es un taller en el que estamos gente nítidamente identificada con Podemos, pero también hay gente nítidamente identificada con el espacio político del cambio, con un espacio político que va más allá de Podemos, que nos obliga y que nos emplaza a construir alianzas y que nos obliga y nos emplaza a poner encima de la mesa una cosa que tiene que estar muy clara de aquí a 2019. Y es que quienes tenemos en común la mayor parte de nuestras ideas y de nuestras propuestas políticas tenemos la obligación, por encima de cualquier interés o de cualquier opinión de coyuntura, de ponernos de acuerdo para construir una mayoría de cambio en este país. Y esto hay que tatuárselo y hay que grabárselo a fuego. Lo decíamos antes de broma, también charlando, pero es verdad. Si de aquí a unos meses nos veis discutiendo y algo trasciende a los medios, es porque estamos negociando candidaturas, pero vamos a ir juntos y juntas a las elecciones en 2019, de eso no hay ninguna duda. Bueno, por eso, muchas gracias por estar aquí a Gala de Barcelona en Común, muchas gracias por estar aquí a Dolors. Dolors es la alcaldesa de Badalona, aquí en Madrid la conocemos menos, pero para que os hagáis a la idea... Lo bueno venía ahora. Para que os hagáis a la idea, Dolors es la alcaldesa que puso en su casa a Xavier García Albiol. Gracias. Gracias a Xulio Ferreiro, que es el alcalde de La Coruña, y un ejemplo de cómo se hacen bien las cosas. Gracias a Rita Maestre, que es la portavoz del Ayuntamiento de Madrid. Hoy es un día muy bonito, y ha sido chamba y ha sido casualidad, pero es un día muy bonito para nosotros, creo, y para alguno más que está entre el público, que veo ahí a Segundo, veo a Fran Casamayor y veo a algunos compañeros más, para los que hoy es un día muy hermoso. En 2011, hace ya bastantes años, nosotros y nosotras militábamos en un proyecto que se llamaba Juventud Sin Futuro, que se empezó a reunir muchas veces en esta facultad y que hizo su primera manifestación el 7 de abril del 2011, anticipando el 15M. Así que es un día muy bonito para estar juntos, Rita. Gracias también a Pedro Santisteve. Pedro Santisteve es un tío muy valiente. Cuando lo peor de la crisis entre el gobierno de Mariano Rajoy y el independentismo catalán, hacía falta lanzar un mensaje de que había otro país posible y que había otro equilibrio de fuerzas posible en el Congreso de los Diputados para desalojar a Mariano Rajoy del gobierno y para poder hablar con Cataluña desde un gobierno de España que no fuera el de Mariano Rajoy. Y el alcalde que se atrevió a escenificar eso en su ciudad, no siendo precisamente Zaragoza una ciudad en la que hubiera demasiada simpatía por lo que estaba pasando en Cataluña, fue Pedro Santisteve. Gracias por eso y por todo lo demás. Gracias a Ana Taboada, que es la vicealcaldesa de Oviedo. A pesar de que Ana Taboada ganó las elecciones en Oviedo, pero fue generosa y antepuso el proyecto político por delante de un resultado que le hace ser en justicia y para todos nosotros y nosotras alcaldesa. No lo fue entonces, lo será en 2019. Gracias por la generosidad y por las cosas también hechas, Ana. Pero no solo de concejales y concejalas y alcaldes y alcaldesas de grandes ciudades están hechos los ayuntamientos del cambio. Están por aquí Jesús y Raquel, que son concejales de Ganar al Corpón y que están haciendo un trabajo magnífico en su pueblo. Está ahí sentado Diego Cañamero, que ahora es diputado en el Congreso, pero fue 13 años alcalde de Nicodonín. Están Ana Ferreira y Ana Álvarez, que son concejalas en Parla y que esta semana hemos estado a punto, a punto, de echar al Partido Popular del Gobierno de Parla y no hemos podido por un sinvergüenza. Pero vamos a poder. Está Javier Doreste, teniente de alcalde de Las Palmas, que también es un gran ayuntamiento. Y están personas que hacen municipalismo, que hacen cambio político y que defienden cosas que a veces son difíciles de defender en algunos sitios. Está por aquí Javi, el alcalde de Carranque, que a mí no se me olvida. A mí no se me olvida que cuando se cayó el tejado del colegio de su pueblo ante la irresponsabilidad de todas las demás administraciones, Javi dejó de cobrar su sueldo un mes para que hubiera tejado en el colegio. Gracias por hacer ese trabajo y por ser un ejemplo también en lugares muy complicados. Está Marcos Peña, que es alcalde de Briviesca, en Burgos. No es fácil ser alcalde del cambio en Burgos. Gracias. Está Consuelo López, concejala de Cáceres. Está Alberto Ilundain, alcalde de Noaín, en Navarra. Y seguro que estáis muchos y muchas más concejales y concejalas del cambio. Gracias. Gracias por el trabajo que hacéis todos los días en vuestros municipios. Como decía antes, es un trabajo que anticipa lo que vamos a hacer en este país y a la vez es un trabajo que todos los días cambia la realidad de miles de personas sencillamente porque hemos tomado la decisión de no dejar gobernar más a los que nos han estado robando durante tanto tiempo y a quienes han gobernado en beneficio propio. Me queda muy poco tiempo, de hecho me he pasado del tiempo, me lo están diciendo. Son tres los ejes que les he propuesto a nuestros y nuestras ponentes para que hablemos. Os los cuento rápido y paso la palabra. En primer lugar, un eje que tiene que ver con el municipalismo como apuesta estratégica para 2019. El municipalismo, para nosotros y nosotras, para la gente del cambio, no consiste solo en presentarse a las elecciones en los ayuntamientos cada cuatro años. Consiste en ensanchar el espacio del municipalismo. Consiste, y este es el segundo eje, en insertar lo local en un nuevo modelo de país. Siempre que hablamos del futuro de nuestro país y de la crisis territorial, hablamos de lo mismo. No hace falta que os lo cuente, ¿verdad? Hay que hablar también de la segunda descentralización que este país tiene pendiente, hay que hablar de las competencias que los ayuntamientos pueden asumir y hay que hablar de la financiación de los ayuntamientos. Hay que doblarle el brazo al ministro Montoro en primer lugar para recuperar la autonomía financiera, pero hay que ensanchar el espacio de lo que gobierna lo local, de lo que gobierna la administración más cercana a la gente, por una cuestión ideológica, por una cuestión estratégica y también por una cuestión democrática. No hay institución en la que se pueda gobernar de forma más democrática y con más participación que en los ayuntamientos. Por tanto, tiene que ser un compromiso y una obligación de la gente del cambio no solo apostar por el municipalismo, sino ensanchar el espacio de lo que gobiernan los municipios, de lo que se gobierna desde lo local. Y en tercer lugar, se habla mucho, porque hay una agenda mediática, que es la que es de lo que no sale bien en los ayuntamientos del cambio. Siempre que hay algo que no sale bien en un ayuntamiento y siempre que se gobierna hay cosas que no salen bien, se convierte automáticamente en un titular y en una noticia. Y a veces hemos sacado poco pecho y hemos sacado poco la cara por los logros de nuestros ayuntamientos. Creo que tenemos un año para poner encima de la mesa los logros y hacer dos cosas a la vez. La primera, explicarle a todo el mundo lo que se ha hecho bien en los ayuntamientos del cambio y lo que va mejor en sus vidas porque gobiernan en sus municipios ayuntamientos, alcaldes y alcaldesas, concejalas y concejales del cambio, porque se han ensanchado los mecanismos de participación y porque se hacen las cosas mejor. Pero también, explicando los logros y también explicando lo que se ha hecho bien, construir desde abajo y construir desde el municipalismo qué es lo que tenemos en común en todos los puntos de España, en todos los puntos de este país, en los diferentes ayuntamientos. Y demostrar que cuando se habla de las cosas de comer, la gente del cambio tiene propuestas y está de acuerdo. Sin más, le voy a pasar la palabra a la primera ponente que es Ana Taboada. Muchas gracias a todos y todas por asistir. Bienvenidos y bienvenidas a En Marcha y al taller de municipalismo. Muchas gracias, Ramón. Hubo un tiempo en que pensamos que en 2015 iba a llegar el cambio a este país. Llegó a algunos lugares. Llegó a Madrid, a Barcelona, a Zaragoza, a Cádiz, Coruña, a Badalona. Llegó a ciudades rebeldes, a ciudades sin miedo, a ciudades combativas contra las políticas de Montoro y los poderes económicos. Recibimos ataques, tanto los poderes económicos como el gobierno central. Madrid, atacándose el presupuesto. Cádiz, impugnándose el presupuesto del 2016. Valladolid, ve como se le impugna a Montoro, interviene para evitar la remunicipalización del agua pública, para un agua pública. Y Oviedo, también recibió de los poderes económicos un fuerte ataque para evitar la remunicipalización de la recaudación municipal en manos de Acuajés, una empresa corrupta que está encausada en el caso Pokémon. Hemos demostrado que sabemos gestionar más y mejor. Pagamos los pufos del Partido Popular y de los partidos del régimen y hacemos más políticas sociales. Mirad, en Oviedo hemos pagado por una biblioteca pública, por la expropiación de una biblioteca, 62 millones de euros. La biblioteca pertenecía antiguamente a la familia Rato Figaredo. ¿Os suena, verdad? Y este año vamos a pagar 20 millones de euros por un magnífico Palacio de Congresos del señor Calatrava. Un magnífico Palacio de Congresos que tiene goteras y se cae a cachos. Aún así, en estos tres años hemos aumentado más de un 18% las políticas sociales. Y yo creo que es importante hablar de municipalismo porque creo que somos el muro de contención frente a las políticas austericidas y de recortes, frente a las privatizaciones. Somos el espacio más fácil donde podemos saber lo que quieren y necesitan los vecinos y vecinas, sus preocupaciones. Sabemos los que están en paro, las mujeres que sufren violencia machista, los que no llegan a final de mes y no pueden pagar la luz. Y desde aquí, desde el municipalismo, podemos ser mucho más eficaces en las políticas públicas. Frente a la Europa racista, somos también el muro de contención. Frente a la corrupción, frente a la intolerancia y frente al machismo. Somos las ciudades de la igualdad, de la solidaridad, de más democracia y más transparencia. Para mí, esa expresión de nunca más un país sin su gente, no solo quiere decir que la gente corriente entre las instituciones, sino también que para que un país sea realmente democrático, toda la ciudadanía tiene que participar en los asuntos públicos, desde el lugar que elijan. Para que un país sea realmente sano, la ciudadanía tiene que saber ejercer su poder y ejercerlo. Y esa es la primera cuestión que quería poner aquí sobre la mesa. Para ganar el país necesitamos más personas comprometidas con la política. Necesitamos más personas comprometidas con la política y con el proyecto del país al que aspiramos. Podríamos hablar de la historia de este país y del municipalismo, pero yo creo que con siete minutos que tenemos de tiempo es imposible ir de las cuestiones de las competencias y de la financiación autonómica. Yo simplemente quiero decir que después de la burbuja inmobiliaria y de que se dejara a los ayuntamientos la única fuente de financiación a través del ladrillo, nos hemos encontrado con los hemos encontrado muchos ayuntamientos endeudados, con pufos, y al mismo tiempo una imposición de un artículo 135 hecho con nocturnidad y alevosía para ahogar a los ayuntamientos y atarlos corto. Pero no nos resignamos, no nos resignamos y hemos creado, entre otras cosas, una red de municipalistas contra la deuda legítima, contra las políticas de recortes del señor Montoro. Porque somos libres, porque nadie nos dice un despacho de lo que tenemos que hacer, y porque somos valientes, porque nos levantamos todos los días pensando que sí se puede, que sí se pueden cambiar las cosas. Que se puede echar a los corruptos de las instituciones. Mirad, en estos tres años he recibido todo tipo de ataques, de la forma más ruina y rastrera. Se me ha llegado a llamar a Arpía en los medios de comunicación, porque como sabéis, cuando las mujeres damos la cara, la sociedad patriarcal lo que quiere es intentar partírnosla. Pero no lo han conseguido, ni lo van a conseguir, porque detrás de mi voz, y de la voz, y de la cara, de todos los que estamos aquí, y muchos de vosotros, y vosotras que estáis aquí también, estáis todos y todas vosotros, y vosotras. Y juntos, en el 2019, tenemos que sumar y hacer mucho más por el municipalismo, y por hacer que ese proyecto de país sea cada vez y cada vez más grande. Bueno, pues, además, yo creo que desde la segunda idea, aquí estas moderneces de sentarse así es un poco complicado con los papeles. Lo siento, pero los que queremos decir mucho así con esto es imposible. Bueno, yo también creo que el municipalismo es el espacio ideal para cambiar el mundo, y que las ciudades, además, bueno, nosotros trabajamos en constante comunicación, somos ciudades que nos retroalimentamos unos a otros y aprendemos como un organismo vivo, que funcionamos como un único cerebro que aprende y que crea. Y estamos aquí trabajando desde por la mañana para conocer las experiencias de otros lugares y para aprender unos y unas de otras. Estamos conectadas y aprendiendo juntas, porque mientras Cataluña y Madrid se negaban al diálogo, estaban las ciudades, las alcaldesas de Barcelona y de Madrid, diciendo que las crisis de democracia se combatían con más democracia. Y yo creo que eso es importante. Las ciudades, cuando pasan cosas como lo que pasó en Cataluña, deberían llenarse las ventanas de banderas blancas. Y además, yo quería decir que el municipalismo hemos conseguido demostrar que con más inversión, más participación y más conciencia ciudadana se puede llegar a cambiar el país. Empezamos en el año 2015 y en ese momento en Vista Alegre se decidió, en el primer Vista Alegre, que Podemos nos iba a presentar a las elecciones. Una decisión sin precedentes. En su momento fue una decisión agudaz, a mi juicio. Y además hizo que posible que tuviéramos ahora mismo las principales ciudades de España gobernadas por el municipalismo y el cambio. Pues yo creo que a partir de ahora lo que toca no solo es eso, sino... Voy a cambiar la hoja, perdón. Sí, gracias. Creo que todos y todas vosotras somos la sinapsis de ese mismo cerebro. Debemos ser todos ese impulso eléctrico que el municipalismo necesita y que está por venir lo que necesita. Y yo lo que os pido a todos y todas vosotras es que seáis impulsoras sociales de ese cambio, que lo contéis en vuestras casas, que lo contéis lo que los medios no cuentan. Y que ayudéis a la gente que aún no sabe lo que se está jugando y que además ayudéis a la gente a entender que tiene que ejercer su poder de cambio. Os pido que seáis nuestro cerebro, nuestros ojos, nuestras manos y nuestro corazón. Y os pido que sigáis acompañándonos en este proceso para que podamos seguir construyendo el país que nos merecemos. Muchas gracias. Tampoco sé muy bien cómo coger el micrófono, así, que se vea bien él en marcha. Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Muchas gracias por venir, por esa acogida tan numerosa desde el momento en que salió el taller. Muchas gracias por estar aquí. Siete minutos son realmente pocos para responder con solidez a las cuestiones que hemos planteado, así que trato de dar algunos apuntes breves. Lo primero es que estamos casi de cumpleaños, de aniversario. Vamos a hacer casi tres años, todas y todos nosotros, en los gobiernos municipales en los que estamos. Y yo creo que es un buen momento para evaluar, también teniendo en cuenta que nos queda por delante solo el último año, el año del arreón final, es un buen momento en el que podemos empezar a hacer ya la evaluación de lo que hemos conseguido y de lo que nos queda por conseguir. El primer año estábamos proyectando, diseñando, poniendo en marcha los primeros planes, empezando las primeras licitaciones, pero nos decían, ¿dónde están los cambios? No se ven, porque el primer año no se veían. Y yo creo que ya cerca de este tercer cumpleaños podemos empezar a poner encima de la mesa los logros, las realidades, los éxitos concretos que la ciudadanía de nuestras ciudades empieza a ver y empieza a vivir. Y a mí he de decir que eso me pone muy contenta, porque en esos primeros meses o años quizás más duros no tenía todavía resultados que poner encima de la mesa, no teníamos los frutos y ahora sí una puede responder como muy tajante, muy rotunda, bueno, ¿qué ha hecho el municipalismo en Madrid? ¿Qué ha hecho Manuela Carmena en el Ayuntamiento de Madrid? Pues muchas cosas, hemos hecho muchas cosas. Y a los tres años se pueden poner encima de la mesa con bastante solvencia. La primera es una de las que se ha hablado mucho, pero todavía no se ha hablado lo suficiente, creo yo, porque es una de las cuestiones que menos nos esperábamos, más aún, que menos esperaban los adversarios de nosotros, que es que el equipo de no profesionales de la política que llegó a la Alcaldía de Madrid en el mayo de 2015 ha pasado de un ayuntamiento en bancarrota a un ayuntamiento que tiene unas cuentas que ya las querría para sí el Ministerio de Hacienda, el Gobierno de España y el Gobierno de la Comunidad de Madrid. Y es una realidad imbatible y completamente intachable, no se puede poner en discusión. De hecho, mientras nosotros hacíamos eso, por ejemplo, reducir la deuda más de 2.500 millones, mientras aumentábamos la inversión pública, mientras nosotros reducíamos la deuda, en el mismo periodo la Comunidad de Madrid, gobernada por la bastante discutida en este momento señora Cifuentes, había aumentado la deuda de la Comunidad de Madrid en más de 4.500 millones. Con las mismas leyes, con la misma situación, los señores del Partido Popular lo que siguen haciendo, también las señoras, es endeudar a las administraciones y a sus ciudadanos y ciudadanas y nosotros lo que hacemos es quitar esa carga, esa losa gigante que pesa sobre nuestras espaldas y que solo sirve para los bancos para poder ir liberando esos recursos para invertir en lo que la gente realmente necesita. Porque yo creo que esta segunda cuestión es importante. A nosotros no nos vale o no queremos que las cuentas cuadren, digamos, para ponernos la medalla de los grandes supergestores. Nosotros queremos que las cuentas cuadren y nosotros hacemos que las cuentas cuadren para que puedan invertirse en lo que la ciudadanía necesita. No se trata, no somos contables, estamos aquí para hacer políticas y para hacer políticas el cambio y se hacen mejor cuando uno tiene cuentas saneadas. ¿Qué hacemos en Madrid? Por ejemplo, con ese remanente, esas inversiones que podemos hacer gracias a una buena gestión, bueno, pues en un ámbito tan necesario, tan complejo y tan urgente como la vivienda, pues lo contrario de lo que hacían los señores del Partido Popular. También de esto se ha hablado mucho, pero no lo suficiente, cuando llegamos al Ayuntamiento de Madrid paralizamos la venta de 2.000 viviendas públicas que se iban a regalar en una segunda tanda a un fondo buitre en el que, o casualidad, trabajaba el hijo de Ana Botella y del señor Aznar. Ya habían vendido 2.000 viviendas y lo que la señora Botella les dijo a los residentes es tranquilos, no os preocupéis, va a cambiar solo el nombre del casero en la carta cuando os lleguen todos los meses. Bueno, por supuesto, no fue solo eso lo que cambió, lo que cambió fue que empezaron una ola de desahucios y que además la ciudad de Madrid tiene 2.000 viviendas menos de patrimonio público para garantizar o facilitar el acceso a la vivienda pública. Eso es lo que nos encontramos al llegar en el año 2015. Lo que le vamos a dejar a la ciudad en el año 2019 son 3.500 viviendas públicas más que estamos construyendo ya hoy en los barrios de Madrid y que, por tanto, facilitan y mejoran el acceso a la vivienda, además en un momento en el que la burbuja del ladrillo parece que se pone otra vez en marcha. Y es otra diferencia muy clara, muy nítida, en la que se demuestra si se gobierna para favorecer intereses privados o se gobierna para garantizar esos derechos constitucionales con los que algunos se llenan la boca pero que luego son absolutamente incapaces de aplicar y de ejercer. Hemos hecho también una apuesta muy clara en la ciudad de Madrid para cambiar, parece un poco complejo lo que voy a explicar pero no lo es y para mí es muy importante, para cambiar la forma en la que el Partido Popular gestionaba los servicios públicos. ¿En qué consistía? Para los que no estéis familiarizados con ello. Bueno, pues yo tengo un servicio, por ejemplo, la cafetería de un centro cultural y entonces lo saco para que las empresas compitan por ello y una empresa que dice yo lo hago por mil y otra dice lo hago por quinientos y se lo lleva el que lo hace por quinientos y el que lo hace por quinientos paga unos salarios de miseria a las personas que trabajan para la administración y además no garantiza de ninguna manera que ese servicio se preste con calidad. Y hay algunas cuestiones como por ejemplo las educativas o las sanitarias donde la calidad no solo es algo positivo, es que es un derecho al que la ciudadanía tiene que tener derecho. Y ese era el sistema del PP, el del mejor postor. El mejor postor no para comprar sillas, para los servicios públicos de nuestra ciudad. Y nosotros eso hemos empezado a cambiarlo. Por ejemplo, lo hemos empezado a cambiar con una cuestión tan sencilla y tan sensible como las escuelas infantiles, que en Madrid ya no se licitan al mejor postor. Aquí no va de quien lo hace más barato dando un peor servicio y pagando unos salarios de miseria a sus trabajadoras. Ahora se hace poniendo encima de la mesa el proyecto educativo y por lo tanto uno tiene que garantizar mejoras en el proyecto educativo para conseguir gestionar una escuela pública del Ayuntamiento de Madrid. Y eso es una diferencia muy importante, porque lo que se pone en el centro no son las cuentas, lo que se pone en el centro no es ahorrar, lo que se pone en el centro no es la austeridad, lo que se pone en el centro es la calidad en los servicios públicos. ¿Me queda un minuto? ¿Que me queda un minuto? Bueno, pues a ver cómo lo digo. Porque voy a decir solo, lo digo rápido efectivamente, dos cosas. Estas cosas y muchas otras las hemos hecho en un marco que conocéis todos bien de profunda beligerancia, beligerancia mediática. Durante un tiempo nos despertábamos cada mañana con una nueva polémica en la que Manuela Carmena había cogido una flor de un seto y por tanto iba a hundirse el medioambiente mundial. Y era una dinámica contra la que era muy difícil luchar. A mí la gente me paraba por la calle y me decía ¡Juerrita! Es que solo se habla de vosotros por las polémicas. Y yo decía, ya, me gustaría a mí que está hablando de lo que hacemos en las escuelas infantiles. Pero esa beligerancia mediática ha estado ahí. Una beligerancia muy fuerte también por parte de los partidos de la oposición, del Partido Popular, pero también de Ciudadanos. Que se la hace a Manuela Carmena, pero no se la hace a la señora Cifuentes. Es un partido que ha elegido bastante bien eso de la regeneración, cómo lo va a hacer. En el caso de Madrid es una comparación cristalina. Contra Manuela Carmena, todo contra Cristina Cifuentes hay que ver. Hay que ver, hay que evaluar y hay que dejarle su tiempo. Y pese a esa beligerancia mediática, política, del establishment, también judicial, donde nos hemos tenido que enfrentar, que supongo que a vosotros también os ha pasado, como a un intento de obstaculización permanente en los tribunales de las grandes decisiones del Ayuntamiento, pues lo que hemos puesto encima de la mesa son logros. Y yo creo que de cara a 2019 tenemos muchas razones para la esperanza. Algunas dependen de nosotros y otras, afortunadamente, las ha ido creando la ciudadanía por fuera de la institución. Tenemos una marea de pensionistas que nadie se esperaba hace muy pocos meses y que, sin embargo, ha puesto en jaque al Gobierno del Partido Popular y lo va a seguir poniendo hasta que los mayores de este país tengan las pensiones dignas que se merecen. Tenemos un 8 de marzo que nadie se esperaba ni comprende todavía en el resto del mundo con una huelga general de mujeres que ha puesto en jaque a los partidos que durante años han negado la desigualdad y el machismo y que ha empezado a cambiar la historia de nuestro país con mucho orgullo y con muchísima dignidad. Y tenemos y termino con esto el ejemplo de los ayuntamientos del cambio que nos van a permitir presentarnos en 2019 y en 2020 no con promesas, no con programas electorales, no con grandes ideales ni grandes ideas, con los resultados concretos que demuestran que cuando la gente corriente entra a las instituciones las gestiona con honradez, las gestiona con honestidad y las gestiona por el bien común. Y que ante eso tenemos muchísima esperanza y muchísimo futuro para el 2019 y para el 2020. Muchas gracias. ¿Qué tal amigos y amigas? Hablando de la apuesta estratégica del 2019, yo creo que está claro que las ciudades son el marco de lucha para revertir las políticas neoliberales y que debemos consolidar esos espacios de victoria porque la gente lo necesita, porque este país desde el punto de vista de la oligarquía se está escorando hacia la derecha y la gente tiene mucha esperanza porque el régimen del 78 está dando sus extractores de muerte. Hay que volcarlo, hay que terminar de hundirlo y yo creo que la esperanza está hoy en día en la lucha que estamos haciendo en las ciudades. Los gobiernos del cambio y las confluencias, de alguna forma, expresan también el camino hacia la unidad de todas las fuerzas de izquierda. Recordar que cuando nos juntamos en el 2014 y asaltamos la institución en el 2015, muchos de la gente que conformamos los equipos de gobierno ni tan siquiera nos conocíamos. Somos la máxima expresión de la unidad de la izquierda frente a un PSOE dividido, desnortado y con guerras cainitas. Un PSOE al que habrá que terminar sumando por lo menos a esa militancia decente y de izquierdas y a ese electorado decente y de izquierdas. Pero tenemos que poner en valor ese esfuerzo que hemos realizado porque desde el acogimiento a la diversidad, a la pluralidad, a la inteligencia colectiva, hemos estado siempre internamente primando acuerdos. Y de eso Zaragoza y el gobierno de Zaragoza estamos contentos porque creo que hemos expresado en todo momento la unidad dentro de esa diversidad. Queremos también remarcar que, de alguna forma, las confluencias municipalistas incorporaban a cientos y miles de personas que se incorporaban a la lucha tras el 15M, muchos de ellos encuadrados en Podemos, a gente activista de los movimientos sociales que hicieron una reflexión y dijeron por qué no hacemos el asalto institucional y nos planteamos efectivamente gobernar las ciudades. Y también la confluencia con fuerzas que tenían una cierta experiencia acumulada en el trabajo institucional. Es decir, podría decir, todo un pupurri que había que intentar trabajar desde la unidad. Problemas hemos tenido y, a veces, esos problemas vienen de esa no transmisión de esos saberes institucionales que podían haber acumulado determinadas fuerzas, tal vez por aquello de que la lucha institucional a veces te absorde y te impide reflexionar sobre lo que estás haciendo. El problema de la formación. Necesitábamos, nosotros llegamos a la institución sin ninguna experiencia en administración local ni en lo que nos íbamos a encontrar. Y otro problema que aflora siempre, que nos encontramos en momentos de debilidad, que es el problema del sectarismo. Yo creía que el sectarismo estaba, de alguna forma, desterrado de este país desde el 15M, pero cuando hay momentos de flojeza, vuelve a aflorar. Cuando hay momentos de división interna, vuelve a aflorar. Y tenemos que tener muy presente que eso nos destruye, que la división, que la fragmentación, a la larga, nos lleva a la ruina. Creo que las claves están claras. Recuperar la ilusión. La batalla va a ser muy dura, va a ser una confrontación durísima, porque desde el primer día nos dicen a veces, pues ya os podéis preparar para lo que os espera. Prepararnos, si no nos dieron ni cien días de tregua desde que llegamos. A mí me pinchan y no sale sangre. Estamos ya preparados para lo que tenga que venir. Y lo sabemos y somos conscientes. Pero tenemos que sumar nuevos, incorporar nuevos sujetos. Gente que a lo mejor flaqueó en los principios, que no subimos incorporar, igual en plataformas digitales, que permitían combinar una militancia más dedicada con una flexibilidad en la dedicación horaria, porque la gente también tiene que buscarse la vida. Y de alguna forma tenemos que conseguir lo que conseguimos en 2015. Que todo el mundo, en una campaña electoral que va a ser durísima, se siente importante y sepa que puede aportar su granito de arena en este gran cambio. Y en eso, lógicamente, tiene que haber generosidad de las fuerzas políticas organizadas, de los partidos, porque estamos construyendo una alternativa. Y estamos construyendo una alternativa que es el municipalismo que va mucho más allá de trabajar en la administración local. El municipalismo incorpora, yo creo que por lo menos dos vectores claves, alguno de ellos ha salido en la charla esta mañana. Uno es la feminización de la política, la horizontalidad, la vía de cómo llegar a acuerdos, de cómo hablar, de cómo comunicarnos y de cómo relacionarnos entre nosotros. Pero otro y muy importante es el federalismo. El construir de abajo, desde lo pequeño, hacia arriba. Desde lo pequeño, desde lo menos importante, hacia arriba. Y eso lo tenemos que saber trabajar. Y yo creo que en eso tenemos que hacer una reflexión que yo marcaría en tres puntos. El tema de la organización de los poderes del Estado, en los que el municipalismo ha sido siempre la parte más despreciada, en el sentido de que no hubo un desarrollo constitucional de la autonomía local. Eso trajo consigo el que nos encontramos con una autonomía local sin financiación adecuada. Siempre a rebufo de unos impuestos que controla Rajoy, tipo Catastrazo, pero que luego nos tenemos que comer nosotros sus mierdas, de alguna forma, porque no dan juego a la progresividad, a establecer bonificaciones. Bueno, hacemos lo que podemos y obviamente primamos que pague el que más tiene. El problema de una delimitación de competencias claras, claro, como aquí la pelea dentro del Estado ha sido entre el gobierno central y autonomías, los ayuntamientos se han quedado con un marco competencial que no sabíamos si eran competencias delegadas, si eran competencias propias, si eran delegadas como las financiaba la autonomía, es decir, haciendo la vista gorda y como el título de marro. Otro gran bloque es la reflexión que tiene que haber sobre el estado del bienestar tras la crisis. Sabemos que tenemos que mantener la educación, tenemos que mantener la sanidad, pero igual hay que hacer una reflexión muy seria sobre el problema de la empleabilidad, sobre el problema de cómo traer a esos chavales que se nos han ido al exilio económico en el extranjero y cómo conseguimos, de alguna forma, retomar, yo creo que es clave, retomar la renta básica incondicional como un elemento de debate que Europa ya lo está poniendo en el centro de la cuestión. Un tercer bloque de reflexión creo que sería el papel o la relación de la comunidad organizada con la institución local. Hablaba esta mañana Pisarello de lo público, lo estatal, lo común. ¿Cómo combinamos esas máquinas burocráticas que son los ayuntamientos con unas inercias y con unas reglamentaciones a veces imposibles de dar la vuelta con un tejido asociativo en el que la institución tiene que ser soporte o cobertura o elemento también de racionalizar los modelos de colaboración? Estoy hablando de cómo se han venido construyendo, por ejemplo, en Acción Social, modelos basados en redes clientelares que estamos intentando darles la vuelta para que sean agentes colaboradores de la institución en aquellos campos donde no llega la institución. Y yo creo que ahí estamos teniendo importantes logros. Nosotros tuvimos el problema de Zaragoza que desalojamos al Partido Socialista del Gobierno y eso no nos lo han perdonado. No nos lo han perdonado y así tenemos lo que tenemos. Que nos ha metido más caña en ocasiones el Partido Socialista en el Ayuntamiento que el propio Partido Popular. Pero nos ha permitido una cuestión de pedagogía política, de desvelar a la gente cómo fue gestionada la crisis, un ayuntamiento en crisis por parte del Partido Socialista. ¿Saben ustedes cómo? Dando pata hacia delante, infradotando, diciéndole a las contratas a ustedes no les voy a pagar el 15% de lo que les debo. Judicialicen la deuda. 30 millones de euros en intereses de demora. Más de 100 millones de euros en pago de sentencias que estaban en los cajones. 108 millones de amortización de deuda. Ha sido una vergüenza. Han construido modelos a través de sociedades municipales como Ecocidad que gestiona todo el tema del tratamiento del agua, como modelos de ingeniería financiera para volver a esquimar en una segunda vuelta a los ciudadanos cuando ya, por ejemplo, nosotros habíamos pagado nuestras depuradoras por más de 300 millones sin que nadie nos hubiera dado un duro ni de la Comunidad Europea ni del Estado Central. ¿Qué quiere decir esto? Que de alguna forma ha sido una manera cobarde y sumisa de plegarse a las políticas económicas neoliberales. Y que nosotros estamos demostrando algo que les está haciendo mucho daño al PP. Que somos, siendo inexpertos, hemos sido unos excelentes gestores en lo económico. Es decir, les estamos quitando ese márchamo del que ellos tantos sacaban pecho. No es verdad. No es verdad, señores. Ustedes, cuando no han robado, han manifestado ser radicalmente incompetentes en la gestión de lo público. Porque se han dedicado... Se han dedicado a regalarles a las grandes contratas un dinero que ha sido esquilmado sin ningún control por parte de los ayuntamientos que iban perdiendo funcionarios y no podían inspeccionar unos pliegos que en ocasiones eran elaborados por grandes despachos de abogados que no por los propios ayuntamientos. Y cuando no, lo han utilizado para su propio beneficio personal. Ahora estamos hablando de que la expresidenta del Gobierno de Aragón, la señora Rudi, no solo gana 1.100 euros al mes de suspensión de la Comunidad Europea, sino 7.000 y pico euros al mes cobrando, por lo que no cobra, una familia en un año. Una auténtica vergüenza. Vergüenza. Acabo ya y no voy a hablar de los logros porque son muy parecidos a todo lo que hemos hablado. Reducción de dueda, promoción de vivienda social, los desahucios y política de mediación en materia de vivienda, políticas de igualdad, feminización de plantillas, cláusulas sociales de mejora de las condiciones de los trabajadores, la cultura del bien común. Hemos blindado con experiencias del modelo sociocomunitario como el Centro Cultural Luis Buñuel o Harinera. Hemos firmado convenios de cesión con estos centros comunitarios. En derechos sociales hemos invertido un 14% más en gasto social, un millón para la pobreza infantil. estamos revirtiendo el modelo de acción social por agentes mediadores, agentes comunitarios más que el funcionario que sube y baja la persiana. Y por terminar, porque a mí me parece que pueden ser temas muy en el mundo lo simbólico, pero hemos abierto el melón en el tema de memoria histórica con la querella por los muertos y asesinados en el año 36 con Fejaldes. Camino que han emprendido otros compañeros antes. Somos conscientes que ese camino lo han emprendido compañeros, pero de aquí al otoño interpondremos nuestra querella contra los asesinos. Y también el tema del laicismo, otro melón que hemos abierto bien interesante que es el tema de las inmatriculaciones. El mayor robo, el mayor latrocinio que ha habido en este país, la mayor estilmación de patrimonio y dominio público lo ha hecho la Iglesia a lo largo de 30 años ayudada por el señor Aznar y con las inmatriculaciones ilegales. Ese era un gesto que había que hacer y yo creo que entre todos vamos a dar la vuelta a este país. Mucho ánimo compañeros y a por todas. Bien, buena tarde. Gracias por la invitación. Yo creo que hoy es una buena noticia que estemos hablando de municipalismo. A mí, si me permitís, voy a empezar por los logros porque creo que tenemos un logro compartido entre las diferentes ciudades del cambio que es el logro de cambiar la hegemonía. Es un logro hegemónico de que ahora somos las ciudades las que estamos plantando cara a la agenda neoliberal, las que estamos poniendo la agenda social encima de la mesa. Ahora mismo no se puede en las ciudades no hablar de desigualdad, no se puede no hablar de vivienda, que eran temáticas, no eran hechos que pasaban y que atravesaban nuestras vidas pero que muchas veces nuestros gobiernos municipales no se ocupaban de ellos y yo creo que el primer logro es un logro compartido que es este cambio hegemónico. Como Ramón nos pedía también que habláramos de la apuesta estratégica por el municipalismo, yo creo que hay que recordar que cuando hicimos la apuesta por entrar en las instituciones en 2015 y algunos lo hicimos desde la apuesta por el municipalismo, gente que no veníamos de las instituciones, que no veníamos de partidos clásicos, yo vengo de la PA, del movimiento vecinal, de que veníamos de movimientos sociales, lo hacíamos también porque sabíamos que podíamos hacerlo con compas de formaciones nuevas como podía ser Podemos, con que compartíamos también esta agenda, estos objetivos concretos y con compas también de otros partidos que compartían, que existían previamente y que compartían los objetivos. Y lo hacíamos porque había una ventana de oportunidad que venía propiciada por el clima que se había generado político en el 15M. Yo creo que parte de la apuesta estratégica del 2019 por el municipalismo tiene que ver con mantener esa ventana de oportunidad abierta, pero tiene que ver también, por desgracia, con hacer frente a la reacción. Estamos en un momento de una deriva de extrema derecha en Europa, en un momento de represión. Yo creo que en Cataluña además la estamos viendo de manera exacerbada por parte de lo que serían las cúpulas del Estado. Entonces, hacer frente a ese momento de deriva reaccionaria yo creo que pasa por la apuesta por el municipalismo. Porque el municipalismo por un lado nos permite volver a lo que siempre comentan los compañeros de la Coruña que es la apuesta por lo próximo. Cuando parece que el mundo se mueve bajo nuestros pies la proximidad es aquello que nos permite poner los cuidados encima de la mesa que nos permite también plantear escenarios en los que hacer política de otra manera. Nosotros no queríamos entrar a las instituciones para cambiar a unos por otros sino que lo que queríamos es dar más protagonismo a la ciudadanía, poner la gente en el centro de las políticas públicas y la institución que está más cerca de la gente con la que puedes transformar la forma de hacer política son los ayuntamientos. Pero también porque ahora mismo yo creo que estamos en un momento en el que la forma de Estado, el concepto de Estado hace aguas y no solo lo hemos visto con la crisis catalana y con la capacidad del gobierno del Partido Popular de plantear ni tan solo un escenario de diálogo sino que lo hemos visto también con la crisis de los refugiados y hemos ido a las ciudades tanto en el Estado español como en el resto de Europa las que nos hemos levantado y hemos dicho queremos acoger las vidas humanas están por encima de cualquier tratado de la Unión Europea y bienvenido a los refugiados. Y porque también son las ciudades el espacio desde el cual hacemos frente a los lobbies y a las políticas neoliberales y creo que esto es importante en elementos y en ejes que generalmente tratamos poco pero que yo creo que es necesario poner encima de la mesa. Uno es la tecnología. Nuestras libertades y nuestros derechos del futuro se juegan en la red y se juegan en la tecnología y hasta ahora los modelos las grandes empresas corporativas lo que han hecho es usar las ciudades como laboratorios de experimentación para sus productos tecnológicos y lo que tenemos que hacer es desde las ciudades exigir que las empresas de tecnología sean las que desarrollen soluciones que garanticen los derechos digitales de todos y que sean para responder a las necesidades que tenemos las ciudades. Otra también porque las ciudades es el espacio del cosmopolitismo es el espacio donde esa sociedad diversa con vecinos y vecinas con compañeros de muchos lugares del mundo que viven allá donde habitamos puede hacerse realidad donde nuestros vecinos filipinos bengalís pakistanís chinos son el espacio de convivencia y de cohesión social. y también por hacer un poco de memoria histórica cuando cayó el franquismo no sé si os acordáis que las primeras elecciones que tenían que producirse eran las elecciones municipales y de hecho el régimen tenía miedo de que esas elecciones municipales las ganara la izquierda y acabaron siendo las últimas porque tenían miedo a la gente que la gente lo que hacemos es habitar nuestras ciudades. Y por último por acabar por centrar algunos logros porque como decía Rita efectivamente ya no hablamos de promesas hablamos de cosas concretas yo voy a hacer un repaso muy breve creo que hay un primer logro que nos tiene que servir también espero que pueda servir también desde la humildad como referencia para 2019 que hemos conseguido en Barcelona que es tener un equipo de gobierno y una organización muy cohesionada donde da igual si no viene de Podemos uno viene de Iniciativa otro viene de la calle sino donde lo que importa es cómo queremos transformar la ciudad a qué lobbies tenemos que hacer que hacer frente y ser un equipo para hacer política de otra manera que sea un espacio que el espacio político que tenemos sea un espacio que habitar porque está lleno de calidad humana y de generosidad y creo que eso es un creo que eso es un logro que pocas veces ponemos encima de la mesa y que al final también estamos en los lugares para que nos hagan y para poder hacer a los otros mejores personas hay otro logro que tiene que ver con la participación ciudadana y con el protagonismo de la gente nosotros ahora mismo en Barcelona estamos intentando estamos organizando una consulta para preguntar si la gestión del agua tiene que ser pública o no ha sido el momento en el que le hemos dado voz a la ciudadanía en el que le hemos dicho que le daríamos voz a la ciudadanía donde de repente la empresa privada que gestiona el agua ha empezado un ataque por tierra, mar y agua para evitar que le demos voz a la ciudadanía allá en las ciudades donde puedes decir que cuando la gente puede ser protagonista y puede decidir sobre cuestiones fundamentales los que tienen el poder tienen miedo y atacan y es cuando ves que realmente lo estamos haciendo bien y el último logro y que creo que es el más importante también por el momento en el que estamos viviendo es la agenda feminista en la administración pública una de las cosas que aprendes es que cuando haces una apuesta política por algo implica poner dinero y implica poner recursos humanos ahí nosotros hemos hecho crecer la regiduría de feminismos que de hecho la lleva la compa de Podemos Laura Pérez es el área de gobierno que más ha crecido nos ha permitido hacer presupuestos con perspectiva de género tenemos un departamento para transversalizar las políticas de género urbanismo de género no movilidad de género básicamente porque las ciudades son el espacio de los cuidados por excelencia y si no están lideradas por las mujeres y desde una perspectiva feminista difícilmente podremos transformar y hacer política de otra mano gracias bueno pues para para ir añadiendo a esta motivación y a esta ilusión de las ciudades que estamos transformando la política y las prioridades de la política solo un indicador es cierto que nos atacan muchísimo nos atacan porque damos miedo y porque damos miedo porque es en el municipalismo donde la revolución es más cercana donde es más posible y esto es un indicador de la fuerza que tenemos de la capacidad que tenemos desde la municipalidad de realmente plantar cara realmente transformar y cambiar y cambiar este estatus quo y este orden de cosas de la política por tanto sin duda alguna esta es una línea que hemos empezado con fuerza y que en el 2019 tiene que continuar sin lugar a dudas yo dejaré para el final las respuestas sobre el planteamiento de cómo se plantea para el 2019 y unos apuntes muy breves de las otras dos preguntas porque ya creo que se ha puesto ya han salido la mayoría de aspectos pero quería reflejar respecto a los logros algo como el estilo de gobernar aquí ya se ha dado alguna pista para nosotros ha sido muy importante un cambio fundamental el no ser clientelares las políticas de las que venimos en municipios como en Badalona son sentir la política no como el bien común sino como una competición electoralista en la que unas cartas bien jugadas pues son enchufismo o responder a las necesidades no por si son las coherentes por si son si responden a un proyecto de ciudad si responden a un proyecto en común sino porque pensando en los votos que voy a tener en las próximas elecciones para favorecer a mis allegados por tanto creo que el gobernar para todos y en nuestro caso viniendo como hemos venido después del Partido Popular que en la figura del señor Albiol se marcó especialmente por tener unas políticas claramente racistas xenófobas unas políticas que excluían alguna parte de la población este sentir este que la gente sienta que se gobierna para todo el mundo sin discriminación y sin privilegios con las normas claras con transferencia con la absoluta igualdad de oportunidades esto ha sido para mí uno de los cambios que creo que hay que destacar y destacaría en este mismo sentido también de balance al lado de las políticas que fueron las del Partido Popular el hecho de abrir la seguridad poner la seguridad a debate y las políticas de seguridad los cuerpos de la Guardia Urbana las prioridades de cómo actúan en qué forma en qué metodología pues ponerla también a participación y hacer un cambio profundo de modelo de seguridad un cambio no fácil porque los mismos trabajadores públicos que están en los cuerpos de seguridad están muy contaminados de una manera de enfocarla que no es no compartida muchas veces no hay de todo pero evidentemente están viniendo como veníamos de un tiempo en que el sentido autoritario y no dar importancia a la resolución de conflictos ni a la diversidad sino al mando y ordeno con incluso teniendo cuerpos de antidisturbios que en una ciudad no son ciudad la zona tiene 220.000 habitantes no le pertenece tener estos cuerpos pues uno de los primeros gestos que hicimos fue cerrar estas unidades y poner a debate la seguridad y empezar a hacer un cambio profundísimo en el que la proximidad la resolución de conflictos y la planificación la planificación de los conflictos y de su resolución están dando un éxito impresionante pero no lo vais a escuchar no lo vais a escuchar escucharéis que la ciudad es más insegura que desde que estás alcaldesa ya no hay guardias que ya no se da prioridad pero es mentira pues mentira pero el relato a la derecha le molesta muchísimo que desde la izquierda nos cojamos la seguridad como algo que también es transformable y también puede dar servicio al bien común a la comunicación tenemos unos medios de comunicación públicos que hasta que ha entrado este gobierno han estado siempre supeditados a un control político importante no digamos ya en el mandato anterior que sería lo más parecido a las a lo que está ocurriendo en los medios de comunicación en general en el estado por tanto estatuto profesional los medios de comunicación son absolutamente libres absolutamente centrados solo por el interés de las noticias voy a me salto al punto de al punto importante solo sobre el municipalismo giremos la pirámide la pirámide tiene que ser el municipalismo tiene que tener voz propia para las decisiones que toma el estado no puede ser que nos hagan que nos aprueben leyes ya no hablo del 135 y del 155 en el caso de Cataluña que nos afectan directamente cuando no nos suben las pensiones quien tiene que estar atento a paliar para que la vida de las personas que no tienen pensiones dignas su vida si sea digna esto nos corresponde a los municipios por tanto cuando decidan que van a comprar aviones en lugar de subir las pensiones necesitan que estemos nosotros ahí para decirles que no y ahora muy rápidamente es cierto nosotros hemos sido un poco conocidos porque sacamos al viol del ayuntamiento pero además porque como lo conseguimos lo conseguimos con una unidad popular muy sorprendente nosotros conseguimos hacer esta unidad transversal de la gente que nos entendíamos en las luchas en la calle sin sectarismos la conseguimos bajo tres ejes la radicalidad democrática la justicia social y la república catalana la república catalana entendida como ese espacio en común en que podíamos estar juntos trabajando tanto los que entendían la república catalana independiente como federada punto de encuentro punto de encuentro imprescindible porque las luchas de transformación social y las luchas de transformación territorial y la lucha por abolir la monarquía y recuperar la república eso tiene que estar también en la agenda política como algo imprescindible porque sin una cosa no hay la otra y bueno creo creo que me he comido ya todo el tiempo solo decir que para nosotros fue fundamental aunar al movimiento del 15M y el movimiento soberanista como empoderamiento popular como algo que va unido como algo que no segrega sino que une y esta unión es la que pensamos también para el 2019 tenemos clarísimo que hay que frenar la derecha hay que frenar este fascismo que está supurando en todas se han caído todas las caretas y está saliendo por todas partes hay que frenarlo y hay que frenarlo haciendo que nuestros proyectos que han sido han sido competentes han sido eficaces son proyectos que deben continuar deben continuar esa transformación que está en marcha no hay quien la pare gracias bueno pues muy buena tarde muy buenas tardes a todos y a todas yo quería pues gastar los primeros 30 segundos que tengo poco pero en todo caso agradeciéndole a Ramón haberme invitado hoy a estar aquí a toda la gente que está en la organización de las jornadas de marcha que el trabajo sé que es duro para mí es un placer porque efectivamente para mí el espacio del cambio no lo define la militancia lo definen relaciones de sororidad y de fraternidad y yo hoy aquí estoy con hermanos y hermanas de todo el Estado con lo cual estoy de todo el Estado Ramón Ramón también pedía o nos pedía que hablásemos de 2019 yo voy a hablar de 2015 primero porque en 2015 la apuesta por el municipalismo no fue para muchos una apuesta de coyuntura fue una apuesta estructural porque entendíamos que era en la ciudad en la lucha por el derecho a la ciudad donde había que darle continuidad a la revolución democrática del 15M que era en la ciudad donde se podía en la proximidad como decía Gala antes lo que efectivamente nos gusta decir también en Coruña en la proximidad donde podíamos investigar y poner en marcha dispositivos democráticos nuevos donde podíamos establecer una forma de política basada en eso en la fraternidad y en la solidaridad una forma de política basada en la cercanía en tocarse en compartir que era ese lugar donde también la feminidad podía tener entrada en la política por lo tanto donde ensayar esos nuevos dispositivos porque es la ciudad creo el lugar donde se están dando la lucha por la democracia hoy mismo creo que tuvimos razón tuvimos razón en esa primavera municipalista de 2015 con la gran victoria en todas las ciudades o en las principales ciudades del Estado con los comunes con las mareas con todo el bloque del cambio en todo el Estado y el cambio el cambio está en marcha el cambio está en marcha desde los gobiernos municipales pero también desde otras formas de hacer política distinta en la ciudad creo que hemos conseguido poner una agenda común una agenda urbana común hemos conseguido más allá de ejemplos propios en cada ciudad que evidentemente los tenemos pero cambiar el ritmo de la política en la ciudad poner a las personas en el centro de las agendas urbanas teníamos instituciones absolutamente cerradas a los gritos en muchos casos de auxilio de muchos de nuestros vecinos y vecinas y hoy tenemos instituciones sensibles instituciones que escuchan instituciones que dejan participar instituciones que han impulsado la democracia directa instituciones que tienen una agenda social que efectivamente son la trinchera de defensa de los derechos sociales y de aquellos que menos tienen que peor lo están pasando saben que tienen un aliado en las ciudades en este momento los gobiernos municipales hemos puesto en el centro la lucha contra el cambio climático hemos puesto en el centro otra forma de movilidad hemos puesto en el centro las políticas de vivienda y no es casual que la ciudad sea el lugar donde se está dando la batalla las ciudades son en este momento y las áreas metropolitanas las protagonistas del siglo XXI en todo el mundo hoy en día el 70% de los residuos se producen en las ciudades el 70% del consumo energético se hace en las ciudades el 70% del PIB se produce en las ciudades es en las ciudades donde tenemos los ecosistemas más diversos más ricos la cultura la ciencia se genera en las ciudades y las ciudades son también como fueron este verano pasado en Barcelona ejemplo de dignidad y ejemplo de solidaridad cuando peor lo estaba pasando en este caso la gente de Barcelona Trump no ganó en las ciudades el Brexit no ganó en las ciudades Le Pen no gana en las ciudades la extrema derecha alemana no está ni en Frankfurt ni en Múnich ni en Berlín las ciudades dice Benjamin Barber son hoy la esperanza para la democracia y nosotros los gobiernos locales los gobiernos del cambio somos la esperanza de la democracia en España y el enemigo lo sabe el enemigo lo sabe y por eso las leyes de estabilidad las leyes que están todos los días quebrantando el artículo 140 de la Constitución ese al que nunca le escucharéis hablar al Partido Popular ese que habla de la autonomía local ese que dice que los ayuntamientos son elegidos democráticamente por sus ciudadanos y no hay un ministro que no es elegido directamente por los ciudadanos que les tenga que imponer restricciones como las que nos están imponiendo y ya lo digo lo hacen porque saben que es en las ciudades donde se está dando la batalla y se va a dar la batalla por la hegemonía en 2019 y para eso necesitamos estar fuertes necesitamos seguir teniendo ese municipalismo fuerte ese municipalismo que creo que es complejo pero es fraterno y que ha definido nuestro espacio político tenemos que seguir profundizando en ese municipalismo y ahí está creo que la renovación de la apuesta que hicimos en 2015 tiene que ser renovada en 2019 creo que en nuestro espacio político el gran tesoro que tenemos en este momento son los gobiernos municipales tenemos que cuidarlos estamos obligados y obligadas a cuidarlos además creo que en las ciudades en el municipalismo hemos demostrado más allá de digamos de ninguna marca o de ninguna identidad la capacidad para generar alianzas amplias hemos sido capaces de atraer hacia el municipalismo a muchas más personas que no se sienten cómodos en otras identidades desde los gobiernos municipales estamos estableciendo alianzas con comunidades educativas con los profesionales sanitarios con la gente que lucha contra la precarización en el empleo todas esas alianzas que hemos construido desde los gobiernos municipales son alianzas que debemos cuidar y alianzas que se encuentran cómodas en el municipalismo en un municipalismo fuerte y en un municipalismo autónomo permitidme que acabe simplemente con una idea ¿qué debe esperar Podemos bajo mi punto de vista del municipalismo ¿qué debe esperar el municipalismo de Podemos? yo creo que lo que tenemos que esperar es esta relación fraternal esa relación donde Podemos entiende o debe entender que el municipalismo somos los suyos somos nosotros en las ciudades y desde el municipalismo debemos entender que quien nos representa en las instituciones del Estado son los grupos confederales en este caso de Unidos Podemos de Marea y de En Común Poder Nosotros creo que y ya acabo con esto los gobiernos municipales no somos algo solo de lo que presumir somos algo sobre lo que construir lo hemos sido durante estos tres años lo vamos a seguir siendo el año que queda y entre 2019 y 2023 vamos a seguir siéndolo no solo en estas ciudades sino en muchas otras muchas gracias bueno pues os tengo que dar una noticia regular y es que no va a haber turno para más intervenciones y no va a haber turno para intervenciones del público ni de los compañeros y compañeras que habían venido porque teníamos previsto un meeting ahí fuera y un plenario ahí fuera y está lloviendo y hay que hacerlo en esta misma sala dentro de media hora no es para aplaudir tampoco estas son pero era como de fuerza ¿sabes? como de venga meña arriba espera yo creo que creo que se nos queda creo que se nos queda claramente cojo este taller creo que teníamos que haber creo que teníamos que haber tenido una segunda parte en la que discutir así que voy a hacer una cosa además de daros la mala noticia voy a emplazar a las personas que están hoy aquí a que lo hagamos otro día a que repitamos a que repitamos otro día el debate si es que nos tenemos nos tenemos que ir no, no, no no va a haber no va a haber ninguna son las seis ya y me han dicho que a las seis tenemos que salir de la sala o sea no puedo dar ninguna palabra lo siento mucho a nadie lo siento muchísimo de verdad sobre todo por la gente por la gente a la que he saludado en el primer turno que iba a tener un turno de intervención que habéis venido es proceso para eso pero que no hay tiempo que nos están sacando de la sala este papel que me han pasado pues no era una reflexión sobre el municipalismo era una invitación era una invitación a desalojar a desalojar el paraninfo simplemente cerrar simplemente cerrar con una idea simplemente cerrar con una idea muy rápida sobre lo que sobre lo que ha pasado hoy aquí aunque se nos haya quedado que cojo y los y las ponentes que hemos tenido y las reflexiones que se han vertido mirad el adversario ha jugado desde hace muchos años nuestros adversarios políticos que son los enemigos del pueblo han jugado desde hace muchos años con dos ideas que habíamos heredado de la revolución francesa y las habían puesto a enfrentarse habían dicho que teníamos que elegir entre la igualdad y la libertad yo creo que lo que hemos hecho hoy aquí ha sido una afirmación de los tres valores de la revolución francesa queremos ser libres queremos ser iguales y queremos y podemos ser fraternos y fraternas y la apuesta por la libertad por la igualdad y por la fraternidad en España empieza en 2019 por el municipalismo empieza en 2019 por ganarle las elecciones municipales a los partidos del régimen y empieza por construir como decía Julio desde el municipalismo el cambio en este país gracias a todos y todas por haber venido gracias a los y las ponentes y perdón a quienes os habéis quedado sin poder hablar hoy en este acto gracias aplausos